Estamos acá con Luciana González para Rugby Champagne. Bueno, primero que nada, felicitarte por lo obtenido. Y quería preguntarte, en el análisis general, en el análisis global, ¿cuál fue el rival más duro que tuvieron en este año? Primero, muchas gracias, gracias por las felicitaciones. Y a lo que fue a lo largo del año, creo que a esta altura todos los equipos están a un muy buen nivel. Creo que nos costó un poco más a Australia, lo que fue la última parte, perdón, a Irlanda, lo que fue la última parte del año. Pero como te dije, todos a esta altura están a un muy buen nivel. Creo que evolucionó mucho lo que es el Seven, ya no hay ni el mejor ni el peor, así que tenés que entrar en la cancha a jugarle a todos por igual. Así que están todos a un mismo nivel. Si tuvieses que definir este proceso, ¿cómo lo harías? Definir este proceso, lo que fue esta temporada, sí, soñada. Creo que está bien con unos altos y bajos, pero está bien para poner un poquito más de adrenalina, como somos los argentinos. Pero, nada, fue una temporada soñada y esperada, como la veníamos buscando. Así que, nada, contento por los resultados. ¿Y en qué momento sintieron que el camino era ese? Creo que lo sentimos ya el año pasado, temporada pasada, cuando el equipo anduvo muy bien. Creo que cerró una temporada muy buena y arrancó una excelente. Así que sabíamos que era el camino. Y, nada, fue un progreso bastante grande, así que contento por haber terminado con el equipo tan consolidado como quedó. Y, por último, para finalizar, son un grupo, son una familia. Pero si tuvieses que elegir a uno, en especial por el motivo que fuese, ¿a quién elegirías? Matías, Matías Osalsu, que es mi mejor amigo, es todo lo que está bien, creo que es mi compañero. Así que, nada, me quedo con él. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias.